Del 2 al 9 de abril de la Semana Santa en este 2023 y ya en la Catedral de San Isidro del General se están llevando a cabo las diferentes actividades. Para que lo tengan muy en cuenta, están las confesiones prácticamente todo el día este lunes, 3 estuvieron, martes 4 continúan, al igual que miércoles 5 de abril. Igualmente habrá eucaristía a partir de las 9 de la mañana y el miércoles especialmente será de la unción de los enfermos. Para el jueves santo, 6 de abril será la misa crismal donde se bendicen los santos sólidos y se renuevan las promesas sacerdotales. Esta eucaristía será a las 9 de la mañana. El viernes 7 de abril a partir de las 9 de la mañana será la procesión del santo Vía Crucis en vivo por las principales calles de la ciudad con 13 estaciones. Ese mismo día a las 5 de la tarde será la meditación de las 7 palabras y a las 6 y media de la tarde la procesión del santo entierro. Ya el sábado 8 de abril a las 3 de la tarde la meditación de los 7 dolores de la Virgen María. Mientras que el domingo 9 de abril a las 10 de la mañana la eucaristía en honor a Jesús resucitado, seguido de la procesión. En la parroquia de San Isidro del Arador trabajan de la mano con la hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón para la organización de las procesiones.